Este 2022 se conmemora el 75 aniversario de la Cofradía del Santísimo Exceomo y Nuestra Señora de la Amargura de Alicante, que ha podido salir a las calles de la ciudad este martes santo, tras dos años de pandemia. Recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a la carrera oficial en la Rambla, y luego subirá hasta últimas horas de la tarde. Les ofreceremos también a ustedes unos primeros planos de la salida de esta cofradía. Nosotros nos encontramos en la parroquia de San Antonio de Padua, de los padres franciscanos, en donde va a dar su salida. En 1947 tiene lugar la primera procesión de la actual hermandad, con una imagen de Cristo, obra de Juan Martínez Fausta, conocido como el Santero, y con una imagen de la Virgen, obra de Inocencio Cuesta. En 1951 se adquiere una nueva imagen cristífera, obra de Juan Giner Masegosa, que es sustituida en 1954 por el actual grupo escultórico del sevillano Castillo Lastrucci. Finalmente es en 1959 cuando se adquiere una nueva imagen de la Virgen de la Amargura, también del citado imaginero sevillano. Desde entonces se realiza en Alicante la procesión de la cofradía del Santísimo Esteomo, conocida cariñosamente como la de los franciscanos, o la del Cristo de la Cañeta, como fruto del trabajo de numerosos hermanos y devotos a lo largo de los siglos XX y XXI. Es particular de esta cofradía la forma que van uniformados, ya que llevan vesta completamente negra y capirote y capa granate. Además de ello, la imaginería es muy importante porque es de Antonio Castillo Lastrucci, que ya que la Semana Santa Alicantina, este es el primer año que es de interés turístico nacional, es un museo andante de Antonio Castillo Lastrucci y esta hermandad del Esteomo y Nuestra Señora de la Amargura luce imágenes únicas en toda España. La devoción a la imagen del Esteomo por los alicantinos es muy antigua, ya que existen documentos que acreditan la existencia de la cofradía en el siglo XVIII y en este 2022 ha vuelto a salir por las calles de la capital alicantina.